Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Ariadna, este es el tercer vídeo de Hierba Santa. Hoy vamos a hablar de plantas medicinales. Las plantas medicinales son asombrosas. De 250.000 plantas catalogadas, más del 10% tienen principios activos que nos ayudan a sanar. Eso es muchísimas. O sea, se podría decir que de cada 10 plantas que te encuentras de camino a tu casa, de esas malas hierbas, malas hierbas que se dicen, la mayoría de ellas son comestibles. Y bueno, pues tienen, entre sus características químicas encuentran los aceites esenciales, las resinas, los musílagos, taninos, vitaminas, minerales. Hay, bueno, es todo un mundo. Estoy de hecho escribiendo un blog, que luego pondré el link aquí abajo, porque es un tema tan extenso que podríamos estar horas hablando de esto. Entonces, este vídeo lo quiero hacer un poquito más cortito para que no se haga aburrido y pesado. Entonces, vamos a meternos de lleno a lo que vamos a hacer. Este vídeo vamos a hablar de cómo recolectar y preservar nuestras plantas medicinales para más adelante poder usarlas. Y en el siguiente vídeo vamos a hablar de diferentes tipos de extracción de los principios activos de esas plantas para el uso nuestro. O sea, si queremos comerlo o si queremos usarlo para la piel. Ahorita vamos a ir al cerro a caminar y vamos a ir a buscar en concreto cola de caballo. La cola de caballo es un nombre científico, es Equisetum, Arbae. Es una planta que ayuda para el riñón, para la vejiga, los cálculos renales. Es hemofílica, entonces quiere decir que, bueno, es vasoconstrictora y detiene las hemorragias. Es una planta súper utilizada en la farmacia alópata porque tiene muchas propiedades que es difícil conseguir con un fármaco. Entonces, incluso a veces la promueven justamente el consumo de esta planta como un tratamiento complementario a un tratamiento alópata convencional. Entonces, es una planta súper importante. Esta planta la podemos encontrar en lugares muy húmedos, le encanta el agua. Entonces, en pantanos, ríos, lagos, todos los lugares donde hay agua posiblemente crezca. Le gusta el clima un poco frío, aunque aquí estamos en el trópico y también crece. Entonces, bueno, es relativo. Pero sí, por lo general crecen lugares un poco fríos, en latitudes más frías. Pero bueno, también hay en zonas más tropicales. Y esta planta, bueno, pues ahorita vamos a ir a buscarla, pero mañana vamos a ir al mercado. Les voy a llevar al mercado de aquí del pueblito donde yo vivo. Porque hay también las hierberas o los hierberos que llegan a vender sus plantitas, pues nos ofrecen plantas frescas. Entonces, si vives en la ciudad y te cuesta trabajo desplazarte a la montaña o realmente no tienes el conocimiento para identificar qué tipo de plantas estás comprando o cosechando, es mejor ir a comprarla realmente. Entonces, puedes ir con un hierbero a un mercado o a un mercado de plantas o directamente a una herboristería. Bueno, yo en este video quiero enseñarles cómo trabajar desde el estado húmedo, o sea, desde el estado fresco de la planta, al estado seco. Porque aunque tú compres la planta, seguramente es de calidad si lo compras en el hierbero de la esquina de tu casa, ¿no? Pero la planta ya seca. Pero cuanto más tiempo ha pasado desde que la secaron hasta ahorita, muchos de sus principios activos se volatilizan. Eso quiere decir que se evaporan. Entonces, cuanto más fresca esté la planta o cuanto menos tiempo haga desde que fue procesada, aunque solamente sea el secado, más propiedades va a tener, más principios activos va a tener. Entonces, yo prefiero comprarlas cuando sé que voy a fabricar algo, así sea un aceite medicinal o una tintura, yo voy, compro mi planta, la seco y en los días posteriores a la secada la utilizo. Para evitar justamente perder el menos posible de porcentaje de ese principio activo. Entonces, vamos mañana a comprar caléndula. Yo tengo aquí ya mi caléndula seca, pero se la voy a enseñar. Yo en mis productos de hierba santa la utilizo para cremas y cosas que tengan que ver con pieles sensibles, porque ayuda a la psoriasis, a la dermatitis, es antiinflamatoria. Y también lárnica, que es para, por ejemplo, los golpes, torceduras, para la gente que hace deporte, que suele tener dolores musculares y así. Esta planta es muy buena para ellos. Así que ya no me lío más y nos vamos a buscar la plantita que les dije al cerro. Hasta ahora. Hola. Bueno, pues ya hemos llegado cerca del lugar. Bueno, hay un lugar aquí que antes yo había visto que crecía así. Aquí está. Plántago. No es época ahorita del plántago, pero como hay agua, sí se puede observar. Plántago mayor o plantago silum. Y esta planta es muy buena para las alergias y todo eso. También se pueden hacer lavados de ojos para cuando hay conjuntivitis o alguna infección ocular. Y es una planta muy segura también para niños. Pero bueno, lo que hemos venido a buscar es cola de caballo. Así que ya estamos aquí. Este es el terreno. Bueno, traemos una bolsita, de ser posible, de tela y unas tijeras. A mí me gusta ponerle un poquito de tabaco a la planta y pedirle permiso primero y agradecerle. No voy a recolectar mucho porque como vivo muy cerca de aquí y hay todo el año, pues solo es para hacer el video y enseñarles un poquito. Voy a recolectar poquita para meter en la bolsa. Bueno, pues estamos aquí en el mercado. Vamos a ir a por las plantitas. Vamos a ir a por las plantas. Gracias por ver el video 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 Yo Gracias por ver el video 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 Espero que este video Espero que este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video